Seguimos recorriendo la ciudad de Posadas y cómo no recorrer un día tan espectacular como el día de hoy. Cielo, tenemos un ambiente muy estable, tiempo estable en toda la provincia de Misiones. Toda la región noreste del país tiene estas condiciones del tiempo, con poca nubosidad. Predomina una masa aéreo seco, lo que favorece también a que continúen las condiciones del tiempo estables. La formación de nubes se darían recién y únicamente por la tarde. Como el ambiente está seco, la temperatura tan calurosa por la tarde no se van a sentir tanto. Lo que sí podemos destacar a esta hora de la mañana, que venimos a recorrer acá la costanera, en la rotonda costanera y trincheras de San José, es que preceden los vientos del sureste, entre 4 y 18 kilómetros por hora, lo que genera que esta mañana, con este sol que ya está a pleno en toda la provincia de Misiones, no se sientan tanto todavía estas temperaturas. Pero en el correr de las horas, estas temperaturas van a empezar a elevarse y se va a sentir un ambiente algo caluroso. Vamos a contarte las condiciones del tiempo en los diferentes puntos de la provincia. Nos centramos primero en zona norte, donde la temperatura mínima que se va a registrar de 16 grados en la localidad de Bernardo Yrigoyen y San Pedro. En cuanto a las máximas, máximas de 33 grados que se daría en Puerto Iguazú y también en El Dorado. Recordamos, tenemos cielo mayormente despejado gran parte del día y por la tarde se sumarían algunas nubes nada más al cielo. La zona de Iguazú tendría mayor nubosidad que el resto. Zona centro tendría un cielo mayormente despejado, mínimas de 16 también, que se registrarían tanto en San Vicente, Aristóbulo del Valle como Oberá. Y unas máximas que alcanzarían también los 33 grados en Monte Carlo. San Vicente y Aristóbulo del Valle se podría decir que tendrían sol a pleno gran parte del día, cielo despejado. Por último, en zona sur, también las temperaturas estarían cercanas, mínimas de 15 grados en este caso. Se registraron en algunas localidades de zona sur, como Apóstoles y San Javier. Y en cuanto a las máximas, máximas que alcanzarían los 31 grados aquí en la capital provincial, las demás localidades estarían cercanas, 30 grados. De igual manera, esta mañana, con estos vientos del sureste, que se siente bastante, se puede llegar a ver las plantas que se mueven bastante con el viento, continuarán acompañándonos durante todo el día. Estas temperaturas algo frescas, templadas por la mañana, y la tarde va a ser algo calurosa, y estaría como para acompañarlo con un buen tereré para esta tarde.